Y con un pase de acceso, que ella pide más de eso Dale fecha, te pongo al lugar, sé que quieres salir a jugar Si te pido salir a tomar y si quieres bailar Let's get physical, physical Y hacer la misión es imposible, cuando quiera estoy disponible, te lo puedo dar Can you kiss me more?